¿Es muy bueno tomar un sauna? Sí, es muy bueno tomar un sauna, porque nosotros realmente deberíamos sudar copiosamente, que el sudor corra por el cuerpo por lo menos una vez por semana. Tú te puedes estar bañando todos los días y sin embargo no vas a lograr sacar el polvo dentro de los poros de tu piel. Y cuando tú estás sudando, entonces esos poros se limpian perfectamente. Y nosotros lo necesitamos para, tienen muchas funciones como mantener regular la temperatura del cuerpo y desintoxicar y respirar y muchas funciones que tienen. Así que trata bien a tu piel. Y además otra ventaja que tú tienes cuando estás sudando es que tú vas a desintoxicar muy bien, porque con el sudor tú estás lavando muchos tóxicos fuera de tu cuerpo. El problema que nosotros tenemos aquí, especialmente en los Estados Unidos y tal vez en algunos otros países, también es que no son muy expertos en sauna. Y cuando tú estás en un sauna que está muy seco, que no tiene la opción de evaporar agua para aumentar un poquito la humedad en el aire, si el aire está muy seco, entonces te van a secar los bronquios. Y entonces eso te puede causar un buen refrío, una buena infección. Así que cuídate que sea un sauna donde se puede evaporar agua y también tienes que ver que tú te cuidas, porque no es bueno tomar un sauna con muy alta presión o con un problema cardíaco o algo así. Y cuando es la primera vez que tomas un sauna, no lo tomas por mucho tiempo, tomas unos 10, 15 minutos, alguna cosa así, y no exageres para que no te estés haciendo daño, para que no estés sobrecargando a tu corazón. ¡Gracias!